Comenzamos con el Real Madrid, el club merengue le quita el dorsal 7 a Mariano para dárselo a Eden Hazard, por lo que Mariano pasará a aportar el número 24. En el mercado de fichajes, el Inter de Milán sigue en su intento por reforzar la plantilla. Sueñan con hacerse de los servicios de Milinkovic Savic. El conjunto de Lazio pide 80 millones de euros por el serbio según la Gaceta del Sport. Este mismo medio informa sobre un posible intercambio entre Juventus e Inter por Paulo Dybala y Mauro Icardi. Ambos equipos estarían interesados en dicha operación. El Inter publicó una foto de Romelu Lukaku portando el dorsal de Icardi. Por otra parte, se dice que el PSG o Bayern son las únicas posibles salidas de Paulo Dybala. El argentino siempre ha dicho que quiere quedarse en Juventus, pero Mauricio Sarri parece no tenerlo en sus planes. El París quiere en caso de la hipotética salida de Neymar y el Bayern se ha interesado en el argentino tras descartar a Sané por su lesión. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción. Mundo Deportivo informa que Rakitic está molesto por ver su nombre como moneda de cambio. El croata quiere seguir en el equipo y está comprometido con el club, pero al ver cómo el Barcelona negocia su traspaso al PSG para atraer a Neymar, se ha molestado ya que el club no le ha comunicado sus intenciones. Fernando Torres aseguró que Liverpool será el vencedor de esta edición de la Premier League. Te dejamos la pregunta del día. ¿Quién crees que gana la Premier League esta temporada? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Tottenham ha anunciado la renovación de Lucas Moura para el 2024. Llegó en la temporada 2017-2018 procedente del PSG a cambio de 28 millones de euros. Otra renovación importante en el fútbol europeo es la de Hakim Zicek. Nueva renovación con el Ajax hasta el 2022. Por su parte, el Manchester City ha hecho oficial hace unas horas la renovación de Gundogan hasta el año de 2023. Pep Guardiola en rueda de prensa aclaró que David Silva será el nuevo capitán. Fernandinho, De Bruyne y Sergio El Cunagüero le seguirán así. Y lo aclaró. El capitán tiene que ser lo que es. David ha estado aquí una década, conoce el club y la Premier League. No será problema, será un buen capitán. Declaró Pep Guardiola. La Liga Española por fin resolvió el caso de los partidos. Sí habrá fútbol los viernes, pero los lunes no tendremos encuentros. Es decir, solo se jugará viernes, sábado y domingo. El juez aceptó esta petición de la Federación Española de Fútbol. Quienes, por cierto, exigen la renuncia de Javier Tebas. No puede seguir ni un minuto más al frente de una institución como la Liga. Declararon. Como ya sabemos, el día de ayer cerró el mercado de fichajes en Inglaterra. El Manchester United no fichó a ningún sustituto para Paul Pogba. Por lo que el Real Madrid lo tiene prácticamente descartado. Florentino Pérez quiere centrar su esfuerzo en el traspaso de Neymar para que llegue como su segundo galáctico. La lesión de Marco Asensio deja al Madrid sin uno de sus pesos pesados en ataque. Y Neymar daría el golpe que necesita. Solo hay dos equipos que pueden hacerse con el brasileño. Madrid y Barça. La relación PSG con el Madrid es muy buena. Todo lo contrario que con el Barcelona. Sin embargo, el club parisino quiere recuperar los 222 millones de euros que pagaron por él. Aunque está abierto a rebajar un poco esa cantidad e incluso a aceptar jugadores en la operación. El PSG llega a tiempo interesado en Casemiro. Pero su valor no es tan elevado. Por lo que deberán incluir otro jugador más caro. Por su parte, el Barcelona ha contactado al jugador para que se posicione y no acepte la oferta del Real Madrid. Este no solo sería un movimiento futbolístico, sino mediático. Afectaría mucho al Barcelona que su ex jugador vista la camiseta del Club Merengue, según el diario Sport. Hablando del brasileño, esta mañana dio un comunicado reaccionando a la petición de la Fiscalía para que se archive su caso de violación. Este será un capítulo que no olvidaré en mi vida por muchas razones. Mi mundo se derrumbó y caía al suelo. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado. Declaró. Terminamos con la historia que Neymar subió a Instagram con Zidane a su lado, entrenador del Madrid. Además, aprovechó para seguir en Instagram a Gareth Bale en pleno mercado de fichajes. Estas acciones lo único que hacen es que la especulación crezca. Por si esto fuera poco, en una entrevista para Fox Sports en el mes de abril, el brasileño no pensó su respuesta cuando le preguntaron con qué jugador quisiera jugar. Eden Hazard, su estilo de juego es muy parecido al mío, aseguró. El padre de Neymar mandó un mensaje sobre su hijo. Neymar volverá a ser feliz cuando disfrute de su juego. La vida y el fútbol le enseñaron a ser una persona muy fuerte. Declaró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.